Mi nombre es Abdirle Jesús, tengo 18 años y soy de Puerto Rico. Lo que más me gusta hacer es cantar y bailar. Mi color favorito, el azul. Uno de los momentos que más disfruté junto a Ciencio fue cuando cantamos por primera vez tan fácil. Un artista que me gustaría conocer sería Sam Smith. Si fuera una fruta sería un melón. Mi personaje favorito de Disney es Simba. ¡Suscríbete al canal!